... ... ... Estábamos todos desesperados por el muchacho que estaba adentro. ¿Intentaron entrar? Sí, creo que ya intentaron entrar, pero como entraron salieron, estaba el fuego bastante. ¿Una persona que tenía familiares o vivía solo? Sí, tiene sus dos hijos creo, y su nuera nada más, pero... ...muchos no venían los familiares por acá, vivía prácticamente solo. ¿Y era sociable? ¿Tenía relación con ustedes? Sí, lo querían todos los vecinos. Había lo que necesitaba, le hacían un mandado o algo, siempre fue una buena persona. ¿Les dijeron algo de cómo inició el fuego desde policía científica y bomberos? No, 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 están ahí adentro todavía, pero no saben, lamentablemente no. Pero una persona que ya prácticamente tenía como ochenta y pico de años. ¿Ochenta y ocho? ¿Ochenta y ocho? ¿Ochenta y ocho años? ¿Lo querían casi todo el lugar? Sí, fue hace dos días que lo llevé al hospital. Y bueno, andaba jodido, o sea... ¿Enfermo? Sí, andaba enfermo ya. Y los hijos tampoco no podían venir a ver porque uno de los hijos estaba más jodido que él, la verdad. ¿Tiene? Sí. Y el otro... ¿Y estaba solo acá ahí con la ayuda de los vecinos? Sí. Sí, estaba solo él. ¿Lo habían visto desanimado en los últimos días? Sí, no, jodido, o sea, él andaba jodido, viste, tuvo hace cinco meses que lo habían operado, viste, y creo que no iba bien de cuerpo, viste. Bueno, y estaba solo, viste, qué sé yo. ¿Se pueden imaginar qué pudo haber pasado dentro de la casa? ¿Hacen hipótesis entre ustedes? Qué sé yo, por ahí capaz que le quedó, no sé, la cocina abierta, no sé. Digo yo, qué sé yo. ¿Vivía en este lugar? No sé, yo sé poco. Hace ocho años, va, de que se hizo el barrio acá, él fue uno de los primeros que vivía acá. Pero la vecina decía que tenía una vela, un fósforo, por ahí prendió la vela y se le cayó. ¿Creen que ha sido un accidente? Probablemente, sí, porque aparte estaba muy deprimido al estar solo. Así que por ahí fue un accidente con la vela o cosas que pasan, no sé, no sabemos bien.